Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy les traigo un nuevo video que es como limpiar tus vegetales de una manera limpia, segura y 100% eficiente. Bienvenidos a Cultivos Alternativos en Casa. Mi nombre es Carmen y comienza ahora. Una vez que tú hayas seleccionado tus vegetales y hayas ido al mercado o al lugar donde tú adquieres tus productos, los seleccionas y comienzas a lavarlos para poder guardarlos o usarlos de inmediato. Cualquiera que sea el caso. El producto estrella es la sal. La sal por varias razones. Puede ser diferentes tipos de sal, ya sea la sal oscura, la sal rosada, la sal blanca en grano, que es muy diferente a la sal de mesa. La sal de mesa te puede funcionar, pero no es tan eficiente como la sal de grano por las diferentes propiedades que tiene. Y lo más importante, tanto la de mesa como la de grano, que tiene el cloruro de sodio que te ayuda a eliminar todos los residuos tóxicos, que eso es lo importante de limpiar con la sal. Dentro de la sal marina tenemos que tienen estos elementos que es muy nutritivo y muy bueno para tu salud. Es cierto que no se van a ingerir, pero a veces quedan trazas dentro del lavado que te pueden ayudar a esto. Y es el calcio, por ejemplo, que te calman las células de la piel y te fortalece la limpieza de los poros. También mantiene magnesio, que aumenta el metabolismo celular. El bromuro, que cura y tiene propiedades antiinflamatorias. El cloruro, que en este caso es para los residuos tóxicos, también contiene zinc y azufre en menos proporción, pero es muy bueno para tu salud. El otro producto que vamos a utilizar es el vinagre. De antemano ya lo usamos desde hace mucho tiempo, pero en combinación, en conjunto, hacen un buen equipo para limpiar los vegetales. Las proporciones de este lavado van a ser en tu líquido que tú tienes para meter tus vegetales y le vas a poner una de sal por dos de vinagre, en proporciones así, siempre es una y el doble de los demás. Y vas a poner tus vegetales ahí, los vas a dejar reposar unos 10 o 15 minutos, a partir de eso, comienzas a tallar un poquito tus vegetales y los dejas escurrir. Sin llegar a secar, ni con trapo ni conegado, simplemente los dejas secar ahí y después guardas. Sé que a veces no se tiene mucho tiempo, pero esto es lo ideal. Esto también te sirve para tus cultivos, los que tú vas a cortar y consumir. Puedes preparar tu líquido y simplemente poner ahí los vegetales que vas a hacer, dejar escurrir y esto funcionará rápido. Yo sé que es a veces más cómodo llegar y cortar tus vegetales y cocinarlos, pero es importante que los limpies por tu seguridad. Como ves, esto es muy práctico y muy funcional. Espero que te haya servido la información. Si te gustó, dame un like, suscríbete y nos vemos para la próxima. Visita mi página y comenta lo que tú consideres adecuado. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias.